Los apuntes del profe Caduzán continúa con este segundo video sobre toma de decisiones. Empecemos por retomar el anterior video. Ahora veamos las etapas en el proceso de la toma de decisiones. Es importante iniciar diciendo que la toma de decisiones es todo un proceso, porque durante un periodo de tiempo suceden una serie de etapas de forma secuencial que van llevándonos a un final deseado. Entonces, estas etapas tienen cinco fases que más adelante estaremos trabajándolas una a una. Ellas son la inteligencia, el diseño, la selección, la implantación y la revisión. En la fase de inteligencia, encontramos dos puntos a seguir. El primero es la identificación del problema. En esta lo que hacemos es reconocer, darle identidad a esa cuestión que no está funcionando bien. Bien, originalmente habíamos podido haber creado estrategias y planes de acción y en el momento de la propuesta en marcha vemos que algún plan de acción no va por donde queremos. Entonces, nos devolvemos a decir, este plan de acción está fallando. Es una forma de identificar el problema. Pero así es en la parte física. Para identificar la máquina que está fallando en producción, en el momento en que notamos que la fase final no está cumpliendo los parámetros establecidos, nos devolvemos a ver punto a punto cuál de todas las máquinas está funcionando mal. Y ahí podríamos identificar, esta es la máquina que está dañando el proceso. El siguiente paso es el diagnóstico del problema. En el diagnóstico, lo que buscamos nosotros es conocer la situación real de la organización o de ese proceso que estamos llevando a cabo. ¿Por qué está fallando y en qué parte empieza a tener falencias? Lo desmenuzamos, lo miramos más detalladamente para entenderlo mejor. En la fase de diseño, vemos primero la generación de alternativas. Una vez identificado el problema y diagnosticado, empezamos a mirar cuáles son las posibles soluciones. Una vez tengamos varias posibles soluciones, podemos acompañarnos del equipo de trabajo. Empezamos al siguiente punto, que es la enumeración de esas alternativas. Mirar cuántas salieron y cuáles son las características de cada una de ellas. En la fase de selección, lo primero que hacemos es identificar de todas ellas, de todas esas alternativas que teníamos, la mejor. Cuál se facilita para el caso de nuestra empresa y cuál podríamos decir que podría solucionar el problema fácilmente. ¿Cómo se hace? A partir de tres puntos, maximizar esa alternativa, mirando los beneficios que puede tener. Mirar qué satisface la necesidad que teníamos, el problema encontrado y verificar cuánto es el recurso financiero y el recurso humano que nos lleva a tomar esa nueva decisión. En la fase de implementación, lo que hacemos es, ya ha encontrado el problema y ya verificado qué es la solución que necesitamos, pues simplemente la ponemos en marcha. Implementamos la decisión. ¿Y cómo lo hacemos? Determinando la decisión tomada, determinando la posible solución, poniéndola en su sitio, ordenándola cronológicamente, considerando otros recursos aparte de los humanos y financieros que habíamos visto. Y asignando responsabilidades, quién de todos los que se encuentran en el equipo de trabajo va a tomar las riendas de esa nueva decisión tomada. En el último, en la última fase, vamos a evaluar la decisión implementada. Vamos a ponerle cuidado, a ponerle atención, a estar pendientes que marche por donde debe marchar. Si funcionó, perfecto, es una decisión que podemos tener en cuenta para otro momento. Si no funcionó, entonces repetimos el ciclo nuevamente, con otra alternativa de las que habíamos tenido en cuenta. Nunca falta referenciar a esos autores que hemos leído para poder hacer nuestra producción. Finalmente, apuntes del profe Caduzán les dice, gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.